Bien, vamos a empezar. Buenas noches, estimados suscriptores, personas aquí presentes, déjenme cerrar esto. Yo soy Héctor Cabreja y esto es Refugio Laboral. Te voy a pedir que, por favor, le den me gusta al video, se suscriban los que son nuevos, que comenten, que hagan sus preguntas por aquí y que compartan el video, pero sobre todo denle a me gusta para que este video llegue a más personas. Esto es Refugio Laboral, aquí hablamos todo lo que tiene que ver con derecho laboral, todo lo que tiene que ver con los derechos que usted tiene en su trabajo o con los derechos que un empresario tiene en una empresa con sus trabajadores. Miren, me llamó mucho la atención una pregunta que me hicieron esta tarde respecto, o no una pregunta, una persona me decía que se vaya a vacunarse. Yo sé que quizás este no sea un tema muy buscado, que digamos a la mayoría de ustedes le van a dar su permiso sin problema, pero nosotros estamos en el deber de explicarles sobre una resolución que salió esta semana. Vamos a ver, por favor, denme gusta, que ya estamos hablando sobre esto. Miren, señor, esta semana el Ministerio de Trabajo emitió, déjame ver si lo encuentro por aquí. Vamos a ver, ok, aquí está, emitió el decreto 1721, 1721, que instruye los en la implementación de medidas y facilidades para el otorgamiento de permisos a los trabajadores para acudir a las jornadas número 349-21. Como siempre, hubo muchos especuladores que ya estaban diciendo que eso era una forma del gobierno obligar a los trabajadores a que se vacunaran, pero realmente ese no era el objetivo de este decreto, sino que el objetivo de esta resolución a los empleadores para que permitieran que sus trabajadores acudieran a vacunarse. Vamos a ver, ¿quiénes están aquí? Yo necesito, por favor, que me reporten, que me reporten la sintonía o que por lo menos le den un me gusta. Bien, señores, les decía que ese es el objetivo real de de esta resolución. ¿Qué es lo que dice esta resolución en su dispositivo? Vamos a ver, se instruye a los empleadores la implementación de medidas internas, facilidades y permisos correspondientes para que sus trabajadores domiciliados y o residentes en el Gran Santo Domingo y la provincia de San Cristóbal acudan a la hornada especial de vacunación comunitaria que tendrá lugar desde el jueves 3 y hasta el domingo 6 de junio de 2021 en los distintos centros de vacunación dispuestos por el gobierno contra el virus que provoca el COVID-19. como ustedes podrán ver, esto es una resolución que va dirigida especialmente a a los trabajadores que residen en Santo Domingo pero déjenme decirle algo el video yo no lo estoy haciendo por esta resolución sino por los permisos en general sucede y acontece que realmente hay empresas que se están negando a otorgar esos permisos y esto es algo que es un poquito cuesta arriba incluso incluso un trabajador puede demitir puede demitir si se le niega ir a vacunarse recuerden que vacunarse es un deber vacunarse es un deber y a usted no se le puede obstruir a que usted cumpla con un deber eso es como que a usted se le niegue que usted vaya a votar déjenme ver que no se vaya a ver este ticket por ejemplo que no se le permita ir a votar además el empleado el código lo establece que el empleado debe facilitar los permisos que tengan que ver con atenciones médicas y que tengan que ver con la salud del trabajador por lo visto vamos a ver como no hay personas aquí imagino que no van a ser preguntas así que nada nosotros quisimos empezar a hacer estos videos en vivo los viernes lamentablemente el tema que nosotros escogimos para hoy no era un tema muy muy esperado que digamos porque yo dudo mucho que a una persona le estén negando ir a a vacunarse incluso a las empresas es que le conviene que vayan a vacunarse y es por eso que el ministerio de trabajo instruye déjeme decirle que instruir no es obligar sino sugerir ustedes lo pueden buscar en google o en un diccionario instruir es nada más y nada menos que orientar que sugerir entonces esa resolución tampoco es que es obligatoria pero como decía anteriormente si es obligatorio permitirle a una persona que tenga atenciones médicas que vaya a vacunarse y todo todo lo demás por el simple hecho de que un trabajador puede usar su derecho a dimitir por esta situación me imagino también un trabajador que vaya y reclame al ministerio de trabajo el ministerio de trabajo puede puede convocar una investigación con un inspector de trabajo y este inspector de trabajo puede contar lo que es un acta de avancimiento que es como una especie de multa o una especie de advertencia a ese empleador nada señores lo vamos a dejar aquí no olviden dar me gusta que veo que nadie le ha dado me gusta todavía o no sé si es que no se ha realizado esto por aquí pero no olviden dar me gusta no olviden compartir comentar y suscribirse a nuestro canal si son nuevos se le quiere muchísimo hasta la próxima nos vemos el próximo viernes y este fin de semana si Dios quiere vamos a subir el video sobre las vacaciones post pandemia que lo hemos lo hemos tenido que postergar varias veces ya pero vamos a ver si lo subimos de aquí a mañana o al menos el lunes que cuando me dice youtube que ustedes están más que tengo más seguidores conectados hasta la próxima si no tienen pregunta nos vemos vamos a ver vamos a ver